¿Eso? Te lo agradezco un montón. Bueno, me parece bien. Esta estrategia propuesta por el compañero. No sé si vieron la cantidad de tiros que estaban rogando. Papi, ¿será que me hagas mi espacio? Te paso que se lleva. Te paso que se lleva al otro también. Me están poniendo la cabecita, pero a tiro todos, oye. Estoy grabando bien los shots. ¿Qué paso? Los defensores eliminaron a los atacantes. Muy bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No. 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 Tiene la cabeza. No. ¿Está bien? No, 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 no. ¿Caní dejarlo para el beso? No me gusta el ataque. ¿Qué, qué, qué, qué va a hacer ahí? Uff, ahí estás. Esta soldad al máximo puede estar en... Uy, no. Me puse a decir que lo hice ahí en la ronda y ahora me está saliendo como el culo. Solo aguanta con 380p. Ah, entonces lo tienes que re-extraer o... Bueno, re... Repixeleado, mi querido Carlitos. ¿Qué? No, por aquí yo le doy geniales o menos. Necesito recargar. Pendejo. Madre, que sapo. Solo queda un agente de los defensores. 10 segundos y fuera. Quedan 5 segundos. ¡Páralo, muchacho! Ush, que buena. Equipo de atacante eliminado. Misión completada. Uff. Estoy con mi presencia. Estoy con mi carga. Vamos, Carlitos. Estoy tranquilo, muchacho. Recargando. ¡Los dejaré! No te gusta esto ¿Todo estos locos están por ahí? ¡Hijo de chingar! Dice Pero tengo algo positivo El lunes me arreglan el celular Por lo menos Bueno, está listo Eso viene bien Eso viene bastante bien ¡Cambiando cargador! Voy a colocar esto aquí Por si las moscas Y a ver que No siento nada por estos lados Así me queda un poco complicado Lo de ver Muchachos De verdad Va a cojo ese Pendejo Pendejo Numérica Pensemos Esto es Si lo pineo Es lo mal Si funciona Es mutualismo Buenas compañero Buenas compañero Protéjanlo Protéjanlo a toda costa ¡Uff! ¡Miviana! ¡Vencen los atacantes! Se va a meter por la puerta Y cayó con la mamá Mira Perfecto Seguimos ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡No! ¿Lo que funciona muchachos? Pongo más munición No se mueve Tampoco más munición Nosotros Abrimos El PROST Entro en RA ¡Cubridme! ¡Activando DOL! ¡Recargando! Voy a recargar Para roniarlo Parece estar libre Batrum Batrum ¿Dónde está ese loco? ¿Por qué los ha matado a todos? ¡Woo! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡El sedax ha sido recuperado! ¡El sedax está en nuestras manos! ¡No han dejado caer el desactivador! ¡Alejandra! ¡Qué calor! ¡El sedax ha sido recuperado! ¡Ha! ¿Ya se pelearon al primero los nuestros? ¿Qué pasa? Los atacantes han localizado una bomba, protejanla ¡Ha picado uno! ¡Ah! ¡Esta madre! ¿Por qué me estás a canchar rápido, hijo mío? ¡No, pero voy cojoche! Los atacantes colocan un SEDAX junto a la bomba, destruyendo Solo está vivo uno de los atacantes ¡Localicen el desactivador y destruyanlo! ¡Vamos, compañero! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Estaba muy complicada! ¿Y sigo yo de primero? No, no, no logro comprender por qué ¡Ah! ¡Ah! ¡Malparidos, compañeros! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me cuden? ¡Demoliendo! ¡Está bien! ¡Eso! ¡No baja nada! ¡Eso, compañero! ¡Vamos! ¡Buch! Neutralizados, vencen los atacantes Quiero compartir Esta alegría de vivir Andando juntos Ese vallo de Madrid No, no, muchachos Hijo de perra, no me lo puedo creer To left and right Burn Burn No, no, muchachos Ay, pendejo Solo está vivo uno de los atacantes Pero pues yo no estoy feliz, hermano Granada All the way, I guess Solo queda un agente de los defensores Uy, muy buena Quería evitar que lo vieran las cámaras Y mira De primero, muchachos Es que de verdad Les dirán Este podemos solo matar No, 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 no También es dar apoyo Plantar Usar las skills Bueno, las skills no son los gadgets Espectacular Seguimos Seguimos Eh, bueno Este Muy áspero ¿Y cuál es el otro? Ah, sí Tenemos que este Efectivamente Es que mira Que sobre encima Que mató nueve Y tal No sé qué Lo uno a los otros Muy bien Tuso ¿Le entras O le entro? Tuso